Hola chicos, ¿cómo están? ¿Bien? Genial. Hoy vamos a estar trabajando en el área de matemática con nuestro cuadernillo de retroalimentación número 1. Hoy, 24 de noviembre del 2020, también tenemos la valoración de los aprendizajes en el área de comunicación L1 y educación artística. ¿Ok? Entonces, hoy tenemos la misión de hacer el cuadernillo más la evaluación. Cosa importante que recordar, chicos, la plataforma de evaluación se cierra a las 22 horas, ¿sí? Está habilitado desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas, que yo creo que es un horario bastante accesible ya, porque después ya los niños tienen que ir a la camita. Hasta las 21 horas es el horario recomendado para que los chicos estén despiertos. Después, a la camita. ¿Ok? Muy bien. Voy a compartir ya mi pantalla y te invito a que trabajes conmigo, ¿sí? Aquí ya tenemos nuestro cuadernillo de retroalimentación de color rosa o rojo, ¿sí? De color rojo. Para tercer grado, primer ciclo, colocar las fechas, chicos. 24 de noviembre de 2020. Muy bien, 2020. Recordar también que en cada hoja colocar los nombres para enviarle a la profe, chicos. El área matemática, ¿sí? Nombre y apellido completito, número de cédula, docente, escuela y departamento. Y ya tenemos aquí la primera propuesta. Tema, la multiplicación en el conjunto de los números naturales. ¿Ok? Uno, observo la imagen y completo con la opción correspondiente. Miren, aquí están los recuadros, chicos, aquí abajo, ¿sí? Ah, en la multiplicación para calcular la cantidad total se realiza una de un número. ¿Y cuál de ellas creen ustedes que va? Suma y resta, suma reiterada, resta o multiplicación. ¿Cuál les parece que sea? A ver. Muy bien. La suma, muy bien, entonces escribo aquí la suma reiterada. Excelente, muy bien. Excelente. Avanzo con la propuesta B, a ver si aparece en pantalla. Ahí está. La cantidad total de la suma reiterada de seis veces tres es igual a, abajo tenemos las opciones, tres por seis, que es igual a dieciocho, o nueve por dos, que es igual a dieciocho, tres por tres es igual a diecinueve y la última opción es seis por tres. ¿En cada canastita cuánto hay? Muy bien, tres por, ¿cuánta canasta? Seis es igual a dieciocho. Muy bien, entonces la respuesta viene a ser la la primera propuesta. Muy bien, avanzamos en el dos. Marco con X lo correcto. ¿Cómo se expresa la multiplicación en vez de la suma de los siguientes elementos? Y tenemos aquí, en la A, miren los ejercicios, pero aquí tenemos dos peras, dos peras, dos peras, dos peras. ¿Ok? Muy bien. ¿Y cuál sería entonces si repite dos, cuatro veces? Dos, en cada uno hay dos. Muy bien, entonces va a ser la B. Muy bien, y ponemos ahí entonces, porque quiere que marquemos con una X. ¿Ok? Avanzamos. Dos por cuatro sería la respuesta. ¿Avanzo? A ver si están viendo conmigo. Ahí está. Tema, construcción de la tabla de multiplicar del cuatro, del ocho y del siete. Marco la opción correcta, siempre con una X aquí, donde dice A, B, C, D. Pero primero hay que parear A, pareo, columna A, uno, cuatro por nueve, dos, ocho por tres, tres, siete por ocho. En la columna B tenemos las respuestas. ¿Ok? Entonces vamos a ver, nueve por, cuatro por nueve, en el ejercicio, uno. ¿Con cuál tengo que unir? Con el treinta y seis, entonces uno va a ser la letra C. Voy mirando aquí, uno C. Hay dos opciones. Ahora hago el siguiente, en el dos dice, ocho por tres, ocho por tres, veinticuatro, entonces voy a unir con la A. El dos es A, entonces el uno es C, el dos es A. Y por último me queda la tercera, el número tres, siete por ocho es, siete por ocho es, muy bien, cincuenta y seis. Entonces me queda uno C, dos A y tres D. ¿En cuál de ellos aparece así? Uno C, uno C. Y después viene dos A. Entonces va a ser la letra C, la respuesta correcta, porque en el otro ya, ahí es. Ahí. ¿Ok? Hagan el, paréen sus ejercicios chicos. ¿Ok? Muy bien, yo voy borrando y me voy al ejercicio de completo. A ver si está apareciendo ya. Completo. Para la fiesta de cierre del año escolar de los estudiantes del tercer grado, la compañera Sofía colaboró con dos paquetes de vasitos reciclables, tres paquetes de caramelos y seis bolsas de juguetes. Entonces, colaboró con, y hay que marcar con una X, como nos dice arriba, ¿Y cómo voy a hacer el ejercicio? Simple. Primero voy a poner dos paquetes y en cada paquete trae ocho. Es igual a, dos por ocho es igual a dieciséis. ¿Ok? Siguiente ejercicio me dice que hay tres paquetes por siete caramelos cada una. ¿Cuánto me da? Tres por siete. O siete por tres, que es casi lo mismo. ¿Cuánto? Muy bien, veintiuno. Siguiente me dice que hay seis bolsas de caramelos por seis bolsas de juguete. Y en cada bolsa hay cuatro. Seis por cuatro. Seis por cuatro. ¿Cuánto sería seis por cuatro? A ver. Muy bien, veinticuatro. ¿Y cuál es el ejercicio que dice? Dieciséis vasitos reciclables, en el segundo es veintiún caramelos y veinticuatro juguetes. Muy bien, la letra D. Podemos ponerla aquí, ¿verdad? Sí, ahí está. ¿Ok? Ya está. Borro y voy con el tema tres. Construcción de las tablas de multiplicar del tres, del seis y nueve. Relación a la tabla de multiplicar del tres, seis y nueve. Y aquí tenemos los factores. Miren cómo funciona, chicos. Voy a ir marcando. ¿Quiere que...? A ver, a ver, a ver si puedo marcar. Aquí. ¿Quiere que haga la multiplicación? ¿Dónde está mi lapicito que no aparece? ¿Quiere que multiplique estos números? Tres por tres me da nueve. Muy bien. Tres por seis. ¿Cuánto es tres por seis? ¿Alguien sabe? ¿Quién me ayuda? Muy bien, dieciocho. Voy a escribir aquí. Aquí están las respuestas, chicos. Después yo voy a poner. Y por último, tres por ocho. ¿Alguien me ayuda con el tres por ocho? Veinticuatro. Entonces el ejercicio A me sale. Nueve, dieciocho, veinticuatro. ¿Dónde tengo aquí? Y coloco la letra, ¿sí? La letra A. Entonces la respuesta es nueve, dieciocho, veinticuatro. Muy bien. Vamos con el ejercicio B. ¿Alguien me ayuda? Seis por tres es igual a... ¿Cuánto? Dieciocho. Muy bien, dieciocho ya tengo. Después me dice seis por cuatro. ¿Cuánto es seis por cuatro? Veinticuatro. Entonces voy esto con esto. Veinticuatro. Dieciocho, veinticuatro. ¿Y seis por cinco me da? A ver, ¿alguien sabe? Seis por cinco. Treinta. Entonces la respuesta me da dieciocho, veinticuatro y treinta. ¿Qué voy a escribir aquí? La letra B de burrito. Y vamos a ver si el otro está bien. Nueve por una. ¿Cuánto me da nueve por una? Nueve. Muy bien. ¿Y nueve por tres? Nueve por tres. ¿Cuánto me da? Veintisiete. Y nueve por siete. ¿Y nueve por siete? ¿Cuánto me da? Nueve por siete. Sesenta y tres. Entonces aquí le pongo la letra C. ¿Ok? Ya está. Muy bien. Voy a avanzar. Completo con la opción correcta. Tengo que volver a marcar. Puedo marcar con una X. ¿Ok? O poner en círculo. El grupo de estudiantes del tercer grado realizarán una pintata en el mural de la institución. Cuentan con los siguientes elementos. Escucha bien los elementos. Tienen nueve cajas de tres témperas de color primario, rojo, amarillo y azul. Siete cajas de seis acuarelas de colores secundarios y cuatro paquetes de nueve pinceles medianos. La cantidad de materiales que tienen los estudiantes es, yo les voy a colocar aquí y les voy a dejar el ejercicio, ¿sí? Para que ustedes lo hagan ya en su casa. La primera es nueve cajas, ¿sí? Por tres témperas. ¿Es igual? Ustedes van a poner a cuánto es igual. Siguiente dice que hay siete cajas de seis acuarelas. ¿Cuánto es igual? Te dejo para que vos lo hagas. Una de ellas es la respuesta correcta. El otro es cuatro paquetes de ¿cuánto? De nueve pinceles cada uno. ¿Cuánto me da? ¿Sí? Entonces, resolvé estas multiplicaciones y vas a marcar la respuesta correctiva, ¿sí? Ok, ya entendiste cómo se realiza este ejercicio. Yo voy a avanzar a la siguiente opción. Aquí está. Tema, aplicación del algoritmo de la multiplicación graduando dificultades. Primero es polidígitos por dígitos. Segundo, polidígitos por polidígitos. Y la tercera es unidad seguida de cero. Marco la opción correcta. Lo interesante es hacer el ejercicio. A. En el distrito de Bahía Negra, ubicado en el departamento de Alto Paraguay, se encuentra a 824 kilómetros de Asunción. Bueno, ¿cuántos kilómetros son cuatro viajes Bahía Negra, Asunción? Y entonces voy a hacerla de la siguiente manera, chicos. Voy a poner aquí 824. Y voy a multiplicarlo por cuatro viajes. Por cuatro. Y el resultado que me debe esta operación, ¿sí? Yo tengo que marcar con una X. Muy bien, yo te voy a dejar ahí que vos lo hagas. ¿Ok? Siguiente. El ejercicio B. En una estación de combustible de Petropar, se detiene para suministrar diésel. El ómnibus de pasajero de la ciudad de Paraguay, que se encuentra a 70 kilómetros de Asunción. Bueno, si cada litro de combustible diésel porán cuesta 4.530 guaraníes, ¿cuántos guaraníes se pagará por 19 litros de combustible? Muy bien, yo voy a desarrollar cómo vas a hacer para que lo sea más rápido. El combustible cuesta cada litro 4.530, ¿sí? ¿Y cuántos litros vamos a necesitar? 19, polidígito por polidígito en este caso. Y te dejo para que vos realices la operación. ¿Ok? Y la respuesta lo vas a marcar con una X. ¿Qué está aquí? No te olvides de marcar, ¿sí? Voy a apagar y paso. Apago mi pizarra, borro mi pizarra y avanzo en la propuesta C. En Barrero Grande, ciudad de Eusebio Ayala, perteneciente al departamento de Cordillera, se elaboran sabrosas chipas de almidón. De viaje con mi familia nos detenemos en el lugar para saborear de estas riquísimas comidas típicas paraguayas, siempre teniendo muy en cuenta las medidas sanitarias para protegernos de cualquier virus o bacterias. Si compramos seis chipas de almidón a 5.000 guaraníes cada uno, ¿cuántos guaraníes debemos pagar? Y si pagamos con un billete de 100.000, ¿cuánto es el vuelto? Entonces aquí tenemos que realizar dos ejercicios chicos. Primero tenemos que averiguar cuántos nos costó la chipa, ¿sí? La chipa, cada uno costó 5.000. ¿Cuántas chipas compramos? Compramos seis, ¿ok? Vamos a multiplicar esos dos, ¿sí? Seis por 5 nomás hay que hacer y el resto se le puede agregar el cerito. Muy bien. Y si yo tenía 100.000, dice. 100.000, ¿sí? 100.000. Voy a restar con el monto, ¿sí? Que sale de este resultado. Y voy a agregarlo aquí como segundo término y voy a hacer la resta, ¿sí? Vuelvo a repetir chicos, la respuesta de aquí, ¿cuánto me sale mi chipa? Tengo que agregarlo aquí y hacer la resta para saber cuál de las opciones es, ¿sí? ¿Ok? Borro entonces la pizarrita, te dejo para que vos lo hagas, que multiplique y después lo reste para saber cuánto le dieron de vuelta. Y aquí tema aplicación de las propiedades de la multiplicación, conmutativa, asociativa y del elemento neutro. Observo la imagen, o sea, la que están aquí, los cochecitos, más las cajas vacías y las pelotitas. Y marco lo correcto, aquí voy a marcar. El resultado de la multiplicación de la siguiente imagen, aplicando la propiedad asociativa, ¿sí? Solo piden la propiedad asociativa. Entonces, ¿cuántos cochecitos tenemos? Tenemos dos. ¿Por cuántas cajas hay? Diez. Muy bien. Y eso voy a colocarlo en un paréntesis. Estas líneas negras son los paréntesis. ¿Ok? ¿Y cuántas pelotitas hay? Por ocho. Ok. Y digo, dos por diez, veinte. Veinte. ¿Por ocho? ¿Cuál le parece que sea? Muy bien. Eso sí le voy a ayudar. ¿Es la respuesta? Sí. Ok. Muy bien, chicos. Sí, llegamos al final de una nueva lección. Gracias, chicos. Nos vemos mañana. ¿Ok? No se olviden de hacer la tarea. ¡Chau! No se olviden de hacer la tarea. No se olviden de hacer la tarea. No se olviden de hacer la tarea.